Todo el mundo sabe que combate bacán Todo el día de mañana se tendrán que enfrentar al máximo para poder mantenerse en competencia Jefe, nos hayamos quedado si no me equivoco en Juan Pablo Ingrese Juan Pablo por favor Un rato se para Juan Pablo Besada Vamos a ver que es lo que pasa Usted que está en su casa me imagino que ya tiene una pequeña idea de quienes podrían estar siguiendo a sentencia hasta el momento Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿qué tal? Juan Pablo, muy bien, muy bien, tranquilo, un poco preocupado por la situación Es difícil, estamos pasando por sentencia y nada Comenzar a poner los puntos a los que creemos que pueden ir a sentencia Muy bien, entonces, sin más preámbulo, un punto de sentencia para Julián Muy bien, capitán del equipo rojo Parece que lo quieren sacar Y tres puntos de sentencia para Nathalie Suazo Para Nathalie Suazo Muy bien, muchas gracias Juan Pablo, no te quito más tiempo Gracias por favor, vaya a su lugar y vamos a escuchar ahora la siguiente combatiente Paloma Fiusa, por favor, ingrese al set Turno para Paloma Fiusa Que el día de hoy se salvó gracias a su propio esfuerzo Paloma Fiusa, ingrese al set Vamos a ver, ahí viene Paloma Fiusa Y creo que se debería sentir bastante agradecida ya que su propio capitán le dijo Tú te salvas, yo me voy a sentencia, si es que tiene que ser así Paloma Fiusa, hoy puede respirar tranquilidad Sí, gracias a Dios, contenta, muy feliz con la decisión de mi capitán Con el apoyo del público Eso es verdad, entonces, un punto de sentencia, ¿para quién? Para Macarena Para Macarena, entonces, punto de sentencia Creo que ya no hemos escuchado eso antes Y tres puntos de sentencia Para Juan Pablo Muy bien, la parejita, entonces, parece que quieren que se vaya Muchas gracias Paloma Fiusa, no te quito más tiempo Vaya, por favor, por allá Y el jefe mencionará a la siguiente persona, siguiente, combatiente Señor Dreyfus, por favor Oye, señor Dreyfus, jefe No se olvide de mi petición Usted sabe que yo me preocupo también por los chicos Porque haya una buena... Y ya estamos en las coordinaciones, señor Si lo que necesita es un poco de paz De conversación, de diálogo Muy bien De unión Así, me imagino que después me dará... Noticias Noticias ¿Después se refiere a hoy día? Por ahora no voy a poder hacerlo, señor Muy bien, jefe Señor, este... Israel Dreyfus Ya más tranquilo, me imagino Sí, un poco más sereno Muy bien Un punto de sentencia Para Greg Para Greg Un punto de sentencia para Greg Entonces, y tres puntos de sentencia Para Yamila Un punto de sentencia, entonces, para Yamila Escúchame una cosa Si el jefe ya le hice la propuesta, como te dije hace un rato Para que de repente, pues, busque un lugar, algo, pues, para... Que se puedan relajar Este... Bueno, ojalá lo mande fuera del país De repente sería bonito, y si no, acá no más cerquita Tampoco pide mucho Puede ser Disneylandia Podría ser de repente Y si no, no más, vaya no más Muchas gracias Siguiente participante, mi querido jefe Qué gusto verla, señorita Baigorria Uy, turno entonces para Alejandra Baigorria Hace su ingreso rápidamente Y sin mucho preámbulo le preguntaré Un punto de sentencia para aquí Y tres puntos Imagino que esa ya es una de las combatientes Que ya quiere empezar a competir Pero sabemos que tuvo una operación Directo al grano, señor Que esperase un poquito Así, un punto de sentencia Para Juan Pablo Muy bien Tres puntos de sentencia Para Antonina Muchas gracias, entonces, Alejandra Baigorria Mencionamos la siguiente persona Jefe Ingrese Carolina Turno para Carolina Que hoy, obviamente, fue sentenciada Por tener la menor cantidad de puntaje Ganó alguna prueba por ahí Pero al parecer no fue suficiente Le preguntaremos entonces Ahora, el público en su base También sabrá, pues, si es justo o no Que cada combatiente siga aquí en competencia Carolina Un punto de sentencia, rápidamente A Natalie Tres puntos de sentencia A Julián Muchas gracias, Carolina Por favor Te invito a retirarte del estudio Ingresa inmediatamente Natalie Suazo Turno para Natalie Suazo Muy segura La veo, viene caminando Y muy decidida Imagino Muchos de ellos toman decisión Decisiones en conjunto Por algo es un equipo Algunos a veces se olvidan Y simplemente votan de manera personal Un punto de sentencia, Natalie Macarena Tres puntos de sentencia Antonina Muy bien Gracias, Natalie Por favor Pantera Siguiente Combatiente Pantera Pantera Segarra Ingrese, por favor Turno para la Pantera Segarra Rápidamente Tenemos que dar a conocer el día de hoy Sí o sí Quienes son los sentenciados A partir de mañana Usted podrá apoyarlo También mandando un mensaje Texto al 4413 Con el nombre de su participante Favorito Una vez que conozcamos a los sentenciados Pantera Segarra Un punto de sentencia Natalie Tres puntos de sentencia Nico Gracias Pantera Segarra Por favor a la derecha Siguiente participante Jefe Mario Iribarren Adelante entonces Mario Iribarren Hoy se salvó el primero en la lista Por acumulación de puntaje No sería la primera vez Y sabemos por qué Un buen competidor Un gran competidor Un punto de sentencia Mario Juan Pablo Besa Tres puntos de sentencia Antonina Muchas gracias Retírese por favor Siguiente participante Jefe Antonina por favor Ingrese al C Recordemos que Antonina Está reemplazando A su hermana Esto Valentina Jefe Seguro Yo no olvido los nombres Rápido Este ¿Cómo se llama usted? Este Jefe Yo también soy igual señor No sé Tremenda cabezota por la pared Ya 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 Tranquilo señor Díaz Un punto de sentencia Un punto para Nathalie Muy bien Tres puntos de sentencia Tres puntos para Yemida Muchas gracias Carol Muchas gracias Ingrese Julián Zuki Me confunde con el nombre Turno entonces Para Julián Zuki Capitán del equipo rojo Varios enfrentamientos A veces no en la cancha Si no fuera de la cancha Boca a boca Se fue con el capitán del equipo verde Esperemos que se solucionen los problemas Rápidamente Julián Un punto Para Antonina Tres puntos Para Macarena Gracias señor capitán del equipo rojo Siguiente Ingresa el capitán del equipo verde Que además es el último participante Mario Hart Señor Hart Él nos dirá Un punto de sentencia para quien Y tres puntos para quien Jefe Vayan sumando Vaya Calculando Para saber cuántos son También me dice el jefe Lo que dirían A sentencia Mario sin perder el tiempo Sin mucho preámbulo Un punto de sentencia Nico Un punto de sentencia para Nico Y tres puntos de sentencia Nathalie Para Nathalie Le invito a quedarse acá con nosotros entonces Porque tienen que ingresar absolutamente Todos los combatientes Por favor equipo rojo Y equipo verde Ingresen al estudio Porque daremos a conocer Desde ya Aquellas personas que pasan A sentencia Y se unen A los que ya los estamos viendo Con sus camisetas de Sentenciados Y a partir del día de mañana Esforzarse al máximo Jefe Lo escuchamos Pasan A sentencia Los siguientes Combatientes Primero Juan Pablo Besada Juan Pablo Besada Con la sentencia Gracias Cuca Rápidamente se lo acercamos Siguiente Antonina Antonina también Lamentablemente por favor Se lo acercamos Camiseta sentenciada Siguiente Macarena Macarena también pasa A sentencia Siguiente Yamila Yamila se coloca La camiseta Sentenciada Luchará por el pellejo Delicet Siguiente jefe Siguiente Sentenciado El señor Julián Zuki Julián Zuki Capitán del equipo rojo Se pudo salvar Pero permitió Que su compañera Paloma Respirara tranquilidad Siguiente Sentenciado O sentenciada Nico Y Natalie Señor Van a tener que Desempatar mañana Para ver Quien pasa a sentencia Ajá Podría ser Nico Podría ser Natalie Cualquiera de los dos Cualquiera de los dos Nos ganó el tiempo Ya conocemos a los sentenciados Mañana conversaremos Si que tiene que decir algo Mario Hasta mañana Porque combate Es Bastián señor No gana el tiempo Mañana Al usar por su pellejo Algo tiene que decir El capitán del equipo verde Parece que es importante Mañana lo escuchamos A partir de las 6 de la tarde Como todos los días